Hola, serváticos. Hoy os voy a hablar sobre las chinchillas y sus cuidados. Las chinchillas son animales herbívoros, por lo que la fibra forma parte de la dieta en una proporción muy elevada. Esto lo conseguimos a través del heno. También podemos ofrecerles verduras ricas en fibra, de hoja verde, como la rúcula, la escarola, los canónimos, las acelgas. Y un pequeño porcentaje de la dieta, un 15-30%, debería ser el pienso. Nosotros recomendamos un pienso en pedes, sin mistura o semillas, también rico en fibra. Debemos evitar alimentos dulces o frutos secos, porque son muy ricos en grasas y pueden producir obesidad en nuestras chinchillas. Una peculiaridad que tienen las chinchillas es su pelaje, que es muy suave, muy denso y se mantiene gracias a los baños de arena. Podemos proporcionarles una cajita o un cajón de arena que venden, en especial para el baño de chinchillas, y colocarla en la jaula durante unos 15-30 minutos al día, durante dos o tres veces a la semana. Otra curiosidad de las chinchillas es que son muy sensibles al calor, por lo cual pueden padecer golpes de calor en esta época, que las temperaturas son muy elevadas. Para evitar esto, podemos colocar frigolines o botellas de agua congelada, cubrirlas con una toalla o con un trapo dentro de la jaula, y así nuestra chinchilla se puede acercar si tiene calor y obtener el frío. Desde Servática nos preocupamos por tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de mail, teléfono o redes sociales. ¡Suscríbete al canal!